Las luces ya destellan el resplandor del aire A perder la razón, disporte amigo mío El juicio abandonando No me amantes solo, quien de una vez lo deja Y dase por entero, aquí, aquí, poco a poco Haciendo concesiones Cuando ante ti se muestre la belleza Sin paro, tu frente a sus pies Postrarse a mano mío en esta acción de gracias Es un deber prescrito Las luces ya destellan el resplandor del aire A perder la razón, disporte amigo mío Enjuzir a tu lado 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 Y antes se muestre la belleza Sin paro, tu frente a sus pies Mostrarse hermano mío en esta piel de gracias Es un deber prescrito Las luces ya destellan el resplandor del aire A perder la razón, disporte amigo mío Enjuzir a tu lado Las luces ya destellan el resplandor del aire Las luces ya destellan el resplandor del aire